Solo la lluvia moja tu mejilla y no te importa saber de razón Vas por ahí dañando sentimientos, cruel sin medida causando dolor A las nubes que se ahondan heridas, de mi angustiado y torpe corazón Que no comprende y haz nada a la vida, porque le dieras un poco de amor Insensibilidad que te domina, y sufro mucho no te lo imaginas Insensibilidad en cuerpo y alma, que poco a poco te roba la calma Insensibilidad que va acabando, mi sentimiento lo va destrozando Y me da miedo saber que mañana sea muy tarde y ya no quiera tu amor Solo amargura si no estás conmigo, pero si estás no hay otra tranquilidad Como arrancarle al alma un sentimiento, que poco a poco lo quiere matar Insensibilidad que te domina, y sufro mucho no te lo imaginas Insensibilidad en cuerpo y alma, que poco a poco te roba la calma Insensibilidad que va acabando, mi sentimiento lo va destrozando Y me da miedo saber que mañana sea muy tarde y ya no quiera tu amor Uh, yeah, yeah Dice Insensibilidad porque no comprende que lo he dado a vos, un cada donado Ha puesto sal a mis heridas, sin ti ya no tiene sentido la vida Insensibilidad porque no comprende que lo he dado a vos, un cada donado Tú no tienes corazón, tú no tienes sentimientos Cuánto me arrepiento de lo que siento Voy a arrancarte de mi ser, sana de ella mis heridas Senciles porque no comprendes que lo he dado dos, me ha dado nada Contigo perdí mi voluntad, no entiendo esa forma que tienes de amar Senciles porque no comprendes que lo he dado dos, me ha dado nada Insensibilidad que te domina, y sufro mucho, no te lo imaginas Insensibilidad en cuerpo y alma, que poco a poco te roba la calma Insensibilidad que va acabando, mis sentimientos nos va destrozando Y me da miedo saber que mañana sea muy tarde y ya no quiero tu amor Senciles porque no comprendes que lo he dado dos, me ha dado nada